¡Hola chicas! Bienvenidos al canal. Hoy vengo con una manicura muy bonita y de base una tinta Bloom. Espero que os interese y os quedéis a ver el vídeo. Comienzo mi manicura con un esmalte blanco en todas mis uñas y también con el lates puesto para protegerlas ya que vamos a usar este esmalte de Borepretty que es una tinta Bloom y como podéis ver ahí lo muestro pero no se ve exactamente lo que es, en la cajita de información lo dejo puesto. Y bueno, vamos a comenzar a aplicar el esmalte sobre mi uña. Y con el Watercolor de Nicole Diary vamos a comenzar a esparcir todo el diseño aplicando unas gotitas y bueno, como podéis ver lo dejo secar unos minutos y este es el resultado. La verdad es que para ser la primera vez me ha gustado como me ha quedado. Como placa hoy vamos a estrenar la Beauty Bitband XL 076, una placa con varios diseños súper bonitos. El estampador transparente rosa también vamos a utilizar y este esmalte en verde el tono 016 que para mí se ha convertido en uno de mis favoritos. Y como siempre comenzamos con el proceso, recogemos el diseño y lo aplicamos directamente en nuestra uña y lo haremos en todas nuestras uñas. Para proteger mi manicura aplico el top de Borepretty que no corre los diseños. Y hasta aquí el vídeo de hoy, recordad que todos los links y productos que he utilizado están en la cajita de información. Pasad a mirar y si os ha gustado el vídeo ya sabéis comentar, compartirlo, suscribiros, regalarme un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.